Así que ahora vos coges que tenés una patricante que encanta. Es un caliche en la parte. No hay divertín nuevo, no actualizaste el software de repente. A ver, va a tirarla del banquito. El banquito lo vas a necesitar vos en el primer round. Ahí van a estar sentaditas, llorando. ¿Las peritas te las comiste vos, mi amor?